Muy buenas tardes. Ecos Sports es presentado por Chop Seguros. Hoy es viernes 3 de enero. Arrancamos con tenis. Después de casi un mes de descanso, hoy arrancó la primera edición de la ATP Cup en Brisbane. Canadá confirmó el buen rendimiento mostrado en la Copa Davis y batió 3-0 a Grecia de Tsitsipas. Por el mismo resultado, Australia superó a Alemania, mientras que en Perth, Noruega venció 2-1 a Estados Unidos. En fútbol, según diario marca Jordi Cruyff, será el nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. El medio español apuntó que el estratega llegaría de la mano de Antonio Cordón como nuevo director deportivo de la tri. Se prevé que Cruyff firme un contrato por tres años. El mercado de invierno ya dio sus primeros golpes. Zlatan Ibrahimović volvió al Milan después de nueve años. Juventus hizo oficial la compra de Dejan Kulusevski por 39 millones de dólares, mientras que Borussia Dortmund ganó la puja por el joven delantero del momento, Erling Haaland, por 22 millones. En golf, el World Golf Ranking dio a conocer los deportistas más destacados de 2019. Al igual que la temporada pasada, la primera plaza es para Brooks Koepka. Un poco más atrás están Rory McIlroy y Jon Ram en la segunda y tercera posición respectivamente, mientras que Tiger Woods ascendió siete lugares en comparación a 2018, ocupando el sexto lugar. En Travel, con un frío penetrante y abundante nieve en invierno, Tromsø es uno de los principales destinos turísticos en Noruega. Durante esta época el sol no sale ni un segundo, pero se pueden ver auroras boreales. Lo mejor se vive en verano, pues sus habitantes organizan carreras en la montaña, asisten a conciertos en la Catedral Ártica y terminan el día presenciando el sol de medianoche. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Chop Seguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía. Adrenalina, pasión y energía.